Un varón de unos 25 años de edad fue hallado tirado en la vereda del Girón Arequipa, en el distrito de Chilca, con signos de haber sido pepeado. Personal de serenazgo de Chilca, que se hallaba realizando el patrullaje de pie por el lugar, encontró inconsciente al joven en la vía pública y que pese a los esfuerzos de intentar despertarlo, no se pudo. A mérito de una llamada telefónica por los vecinos del Girón Arequipa, nos hemos acercado al lugar donde hemos encontrado a un varón de aproximadamente 25 años de edad que aparentemente le habría sido pepeado. Este varón se encontraba con el dorso desnudo, que vestía un pantalón negro y una zapatía blanca. Según indican los vecinos, que posiblemente haya sido votado por un taxi en este lugar. Se le ha dado los primeros auxilios, no se le ha encontrado ningún tipo de identificación a este joven y ha sido trasladado de inmediato al hospital Carreón para que sea atendido. El primer diagnóstico que nos han dado aparentemente es por ingesta de sustancias alcohólicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Asimismo, esta persona quien no pudo ser identificado porque no portaba ningún tipo de identificación, se la halló con el torso descubierto, quien además llevaba puesto un pantalón negro y unas zapatillas blancas. La víctima fue trasladada al hospital Carrión a fin de que sea atendido por los médicos de turno.